Pero solamente espero que nada nos esté persiguiendo ahora ¡No! Cuidado Cuidado ¡No, amigo! Grin, por favor, Grin, por favor, Grin, por favor, Grin, por favor ¡No! ¡Grin! Cuando compras Robux, no olvides usar el código JECSTP Y así estarías apoyando muchísimo a este canal Muchas gracias Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de JECSTP Hoy vamos a jugar Rainbow Friends Más o menos la historia de este juego dice que nosotros estábamos en un día de excursión, de viaje Y lo que pasó fue que nos encontramos con los Rainbow Friends Que vendrían a ser como que nuestros amigos arcoiris Así que vamos a entrar y vamos a ver de qué trata este juego Porque se ve bastante interesante Es un juego de historia Y ya estoy viendo que me puedo ocultar, vean esto O sea, me puedo ocultar también Esto seguramente puede servir para algo después Ir de excursión Estamos en un día de excursión Y ahí estamos Estamos como que en un bus escolar, ¿cierto? Sí, estamos en un bus escolar Y estamos yendo hacia un mundo extraño Creo que mundo extraño es como un parque de atracciones Algo acaba de mover el rumbo La señalización hacia un mundo extraño Y nos dirigimos hacia otra zona que parece como que una cueva Y dice peligro y no pasar ¡Ay, no! El carro se acaba de estrellar ¡Vean eso! Todo el mundo está ahí, compañero ¿Qué pasa? Ah, ok Algo nos está arrastrando hacia algún lugar Ahí estamos todos Bienvenidos Necesito tu ayuda Ahí hay algunos cubos mágicos ¿Qué pasa con los cubos mágicos? Ok Acaban de desaparecer los cubos mágicos Mis bloques cayeron Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de nuevo Buena suerte Ok, chicos Algo extraño nos dijo que busquemos bloques mágicos Y de hecho, todo el mundo se está ocultando No sé por qué Pero bueno Aquí está nuestro amigo Rainbow Friends O uno de los amigos arcoiris Así que tenemos que ver Porque tenemos que buscar primero los cubos mágicos Deben de haber varios cubos mágicos por aquí De hecho ¿Qué es esto? Como garras, ¿no? Estamos en un bosque Lit Carla fue encontrado Algo nos está persiguiendo Espero que nada nos esté persiguiendo, por favor Que esto ya se pone muy raro Pero solamente espero que nada nos esté persiguiendo ahora ¡No! Corre, 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 corre Acá hay un Rainbow Friends No sé quién es ese Pero corre, Jax Corre Ok Me acabo de asustar de una forma que no se imaginan Así que ¿Viene? No creo que venga, ¿cierto? No sé qué pasará si me oculto Pero es mejor no saberlo ahora Es mejor saber eso después Tenemos que buscar los bloques, chicos Estamos en busca de bloques mágicos Que hasta ahora no encuentro ninguno Pero mis compañeros ya encontraron trece Ahí lo, ya hasta me da miedo salir No sé por qué Creo que tenemos que ocultarnos, ¿cierto? Porque se nota que Los compañeros ya saben Y están muy asustados al igual que yo Hola ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa? Tranquil Tenemos que avanzar muy despacio Hay algo ahí Que prácticamente Está haciendo daño a todos De hecho, aquí tenemos al fundador Que sería Oswald Davis A ver, chicos ¿Y qué es esto? El primer amigo de Blue ¡Ah! ¡Él es Blue! O sea, ese personaje se llama Blue El primer amigo de Blue Fue en 1991 Se nota muy rara esa imagen, chicos Igual solamente nos falta encontrar tres cubitos más A ver, tenemos que avanzar A ver, Jex, avanza con cuidado Ok, no hay nada aquí, creo Ok, no hay nada Tenemos que buscar los últimos cubitos mágicos Encuentra el último bloque Y llévalo a su zona Ay, no sé ¿Qué es esto? Corre, corre Lo escucho cerca Lo escucho demasiado cerca Así que mejor yo me oculto Beer fue encontrado ¡Está cerca, Blue! A ver, a ver, a ver Nos falta solamente un bloque Pero no sabemos dónde está ese bloque Aquí están todos los cubos mágicos Pero hasta ahora no encontramos el último bloque Todo el mundo está oculto O sea, tienen bastante miedo de algo Creo que tienen miedo de Blue Eso es lo más lógico Que de hecho No sé dónde está Blue ahora A ver, chicos Solamente nos falta un cubito Pero ese cubito no lo encuentro Creo que está ahí abajo ¡Ah! Aquí está, ok Compañero Muy bien Ahora sí ponlo en esa zona, por favor Rápido Creo que Blue debe estar rondando por ahí Ahí está Completamos el cubo mágico Gracias Esperemos que Blue Esté satisfecho Creo que esos cubos serán para Blue ¿Qué es eso? A ver Si el compañero de azul Se llamaba Blue Este compañero se debe llamar Green Sí o sí Amigo, te ves muy raro Pero igual Vamos a ver Qué pide el compañero Descansa Lo necesitarás para mañana Y hay dos personas Que no pudieron sobrevivir A la primera noche con Blue Siguiente noche En 12 minutos Ok, chicos Tenemos que aguantar entonces Porque Tenemos que buscar más cubitos y tal No sé qué tengo que hacer aquí Pero Vamos a ver Vamos a esperar al siguiente día Suena como si Green estuviera despierto Ay, no Creo que sabe que estás ahí Creo que Green ya sabe que estamos aquí No hay necesidad de preocuparse por él Sin embargo ¿Cómo puede atraparte si no puede verte? Bueno Entonces Blue Perdón Green no puede ver Solamente puede escuchar Así que cuando veamos a Green Tenemos que tener bastante cuidado Y no hacer mucho ruido A ver, chicos Tenemos que encontrar 15 paquetes de comida Yo me voy con el grupo por si acaso Porque uno nunca sabe Cuidado Cuidado ¡No, amigo! Cuidado Cuidado La caja Ok A la caja no le hace nada Pero Green acaba de comerse a un compañero Creo que tenemos que estar ocultos Para sobrevivir simplemente Eso, pues Es un poco inquietante Pero podemos hacerlo ¡Ay, no! Blue 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 Perdón Green 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 Ok Cuidado El único problema Como les digo Es que Green No puede ver Pero sí puede escuchar Y Blue, pues Si me pongo en la caja Por lo menos Blue No me hace caso Tenemos que encontrar Tres bolsitas de comida más A ver, compañero Mucho cuidado, por favor ¿Dónde estamos, chicos? Tenemos que avanzar Pero a la vez Tenemos que estar alertas En todas partes Amigo Con cuidado, por favor Ok Entramos por aquí Ok Escucho Escucho juguetes cerca No me agrada escuchar juguetes cerca Porque siento que Green o Blue Están cerca también Hola ¿Hay algo por aquí? ¿Hay paquetes de comida? Tal vez No lo sé ¿Encuentro algo? No, no encuentro nada Ay, no Hasta ya me da miedo Pasar por las puertas Porque No sé Pero Siento que Me va a aparecer en toda la cara Chicos Malas noticias Y es que ahora He perdido el rastro De por dónde Podrían estar Blue y Green Así que tenemos que avanzar Con mucho cuidado Por favor Y seguir buscando Los paquetes de comida Que solamente falta uno Ahí está Ok Conseguimos completar Los 15 paquetes de comida ¿Qué es eso? Ay, no Ahora se viene otro personaje Se viene Orange ¿Qué es eso? Es comida Pero Eran Papas fritas Creo ¿No? Eso fue una sorpresa Naranja salió de su cueva No me esperaba eso Tal vez Olía la comida Pero entonces Estamos invocando a todos Porque Naranja salió Por la comida Que nosotros buscamos Y han muerto Tres compañeros Ok Chicos Cada vez Nos reducimos Más de personas Nuestra misión Simplemente Va a ser aguantar No sabemos Qué hace Naranja Pero tenemos Que sobrevivir A Naranja Esta noche Es la última noche Ok Después de que Arregles mi máquina Te mostraré Por qué Estás aquí Ah Entonces Estamos atrapados Estamos haciendo Cosas para este tipo Incógnito ¿Por qué los respiradores Empezaron a filtrarse? Eh ¿Por qué? No entiendo Tenemos que encontrar Fusibles Ahora A ver chicos Tenemos que ir Con mucho cuidado Porque obviamente Ya sabemos Que Acá hay uno Ok Agarra esto Jex Ahí está Tengo dos Ya sabemos Que Blue Y Orange Y Green Están cerca ¿Dónde puedo Llevar estos fusibles? Tengo que llevarlo A algún lugar Pero Pero Igual Tengo que estar El compañero Se acaba de ocultar Por algún motivo Yo también Lo voy a hacer Por seguridad A ver amigo Ocúltate también Tú por favor Entra Jex Ok Era obvio Nos ocultamos Porque Blue Está aquí A ver Tenemos que avanzar Con bastante cautela De hecho No entres ahí No entres ahí Pensé que Blue Me iba a hacer algo Pero no me hace nada Cuando estoy con la caja Por encima Ok Blue prácticamente Me ignora Cuando tengo la caja A ver chicos Igual Con mucho cuidado Porque tenemos Tenemos tres fusibles Esto tenemos que ponerlo En el teatro Así que Yo creo que ya Voy a volver Porque tengo Tres fusibles Que es demasiado Así que Vamos a volver Chicos Luna fue encontrado Acaban de capturar A un compañero más A ver Entramos al teatro Y lo ponemos No sé dónde ponerlo Pero tenemos que buscar La zona donde va esto Ay Dios Cada vez se pone más complicado Me voy a ocultar Por seguridad De hecho Escucho algo Escucho algo Y siento que Debe ser Orange No sé por qué Pienso que debe ser Orange Parece que alguien Se olvidó alimentar A Orange No 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 Creo que Orange Viene ¿Dónde está Orange? Lo escucho por arriba Ahí no Yo por seguridad Voy a poner Estas tres cosas aquí Ahí está Y tenemos que esperar Y tenemos que esperar A que venga Orange Orange no ha sido alimentado Ahí está Green No Green Green Ok Green me esquivó Por suerte A ver Green Por favor No me hagas nada Solamente falta Ver quién es Orange Voy a quitarme la caja Pero me la estoy jugando Demasiado chicos Vamos a ir en puntillas Tenemos que ir Bastante cauteloso ¿Y qué es esto? Esto es un camino Este camino es bastante raro ¿Por qué había un camino ahí? Es como que si Orange hubiera estado cerca Todo el mundo está oculto Así que yo también me voy a ocultar Por seguridad Pero igual Tenemos que seguir buscando Los fusibles Así que vamos Vamos con cautela Compañeros Vamos con cautela Ok Una puerta Lo único malo es que Las puertas me dan Ahora bastante pavor Porque no sabemos Qué puede haber ahí Por suerte en esta zona Pues no hay nada Vamos con cuidado Me voy a ocultar Por seguridad Porque ya uno nunca sabe Cuándo puede aparecer algo Ok Cuidado Jax Cuidado Mucho cuidado Por favor Nos faltan solamente 6 No 5 fusibles más Vete Blue Vete Blue Ok Blue vete Blue Vete por favor Blue vete No hay nadie aquí Ok Gracias Blue Gracias por darme un susto así Blue Tenemos que avanzar Tenemos que buscar 5 fusibles más Que nadie ha encontrado Nada hasta ahora Estoy solo chicos Estoy solo Y eso no me agrada Porque Prácticamente si viene Green O Orange No voy a saber Qué tengo que hacer De hecho Acá hay algo Dice que este era El escondite de Orange Aquí está Green También Jax por favor No No Ese fue Orange Chicos No sé qué tengo que hacer Pero Me voy a quedar aquí Por seguridad Porque Green Está aquí a mi lado No sé por qué Pienso que debo De ponerme en esta zona Pero Me la voy a jugar Y no lo voy a hacer Ahí regresa Orange Y Blue Y Blue se va Perdón Y Green se va Este es el escondite De Orange Orange es el más rápido De todos Pero por lo menos Sabemos que de esta zona Pues no encontramos Nada Así que solamente Avanza Jax Y trata de encontrar 3 fusibles más Lo que sí me causa intriga Es saber cómo están Mis compañeros Porque ellos también Están bastante asustados Me voy a tirar ¿Cierto? Sí me voy a tirar Y con cuidado Jax Ahí está Creo que He llegado A un punto de mi vida En el que solamente Quiero estar oculto Y nada más eso Porque No sé qué hacer chicos La verdad es que Tengo Bastante Temor Porque me atrape Blue Orange O Green Ok Tenemos un fusible aquí Esto tenemos que llevarlo Al teatro como sea Ahí está Agárralo Jax Y por lo menos Tenemos un fusible Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido No puedo hacer mucho tiempo Ahí está Jax ponlo rápido Por favor Listo Ok chicos Solamente nos faltan Dos fusibles más No sé si los compañeros Ya lo tendrán Pero Yo iré con mucho Ahí viene Orange No me voy a mover Por seguridad Porque No sé qué puede pasar Con Orange Ahí está Orange Dios Qué feo Se ve Orange Ay no 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 Green Green por favor Green por favor Green por favor Green por favor No Green No es posible Que Green Me haya capturado De esa forma Tenemos que ir Con mucho cuidado De hecho Tenemos que ir Con bastante cuidado Porque No tenemos Muchas oportunidades Aquí Nota del día Nunca te pongas En el camino De Green Porque si no te atrapa Ay no De Blue tampoco Ok Blue Tú eres buena gente Chicos Creo que Ahí me marca Que hay un fusible Así que tenemos Que bajar Hasta esa zona Cuidado con Blue Cuidado con Blue Igual No me confío Mucho Porque Todos los personajes Dan muy mal rollo Creo que estamos cerca Al fusible Así que vamos así Vamos así rápido Agárralo Jex Agárralo Ahí está Escóndete Y agárralo Ok Tenemos un fusible más Hay que llevarlo Al teatro Pero rápido Otra vez no Otra vez no Por favor Green Otra vez no Otra vez no Por favor Green Otra vez no Ok Solamente No debo de ponerme Al lado de Green No otra vez no Green Quédate ahí Quédate ahí Green Por favor Quédate ahí Voy a ir con mucho cuidado Y voy a ir muy pegado A la pared Por seguridad Chicos Porque yo la verdad Es que ya no me confío De nadie Ni de Green Ni de Blue Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Tenemos que entrar rápido A esta zona Ok Hay que entrar rápido Y hay que poner Esto rápido Hay que poner El fusible rápido Por favor Jex Ponlo Ahí está Solamente Falta uno Ahora Somos tres cajas Somos tres cajas Que tienen miedo Porque estamos yendo Por el camino De Orange Así que Tenemos que hacer esto Con mucha cautela Chicos Tenemos que hacer esto Con mucha cautela Porque ya vimos Donde está el último fusible Está justo aquí Yo lo voy a agarrar Por seguridad Ahí está Y me lo llevo Me lo llevo rápido Vámonos de aquí Por favor Vámonos rápido Compañeros Tienen que tener Bastante cuidado Porque ahora mismo No sé Donde están Los demás A ver Jex Pon esto rápido 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 Ok Ya está Por fin Por fin Recolectamos Los fusibles ¿Qué pasa? Se está encendiendo La máquina Espera Lo que está pasando Eso no debería de pasar ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está bien la máquina? Está demasiado oscuro Para verlo Y acaba de desaparecer Acaban de desaparecer Varios compañeros Ahora sí chicos Estamos en una noche Bastante tétrica Supuestamente En esta noche El tipo Que no sabemos Quién es Nos va a revelar Su identidad Parece que tendrás Que volver a encender El poder En serio Encuentra una manera De encender El generador de respaldo Ok Tenemos que volver A encender las luces ¿Quién sabe? Tal vez incluso Los deje irse después Probablemente Lo necesitarás Nos va a dar linternas Tenemos que tener Mucho cuidado ahora Tenemos que encontrar Nueve baterías A ver Agarra una linterna Jex Ok chicos Tenemos aquí Uno, dos Faltan solamente siete Es un gran punto Es un gran punto Pero tenemos que ir Con mucho cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Amigo! ¿Qué fue eso? Creo que ese era Purple Creo que Purple No quiere que lo molesten Y si pasas por su camino Pues te atrapa Esto se pone cada vez Más complicado Ok Tenemos que avanzar Pero tenemos que evitar Ir por el camino de Por... No por favor No por favor No por favor Casi Casi me agarra Blue Chicos El único problema ahora Es que Estamos solos No tenemos a nadie cerca Así que Esto es entre yo Yo Y solamente yo Tenemos que tener cuidado Con Purple También Porque si no Nos puede atrapar Ahí está Ok chicos Esto va a ser un problema Mío Y solamente mío Tenemos otra batería Tenemos cuatro De hecho Tenemos que encontrar Cinco más Porque estamos solos Y ahí está Green No Green Pero estaba tranquilo A ver Ahora sí Tenemos que ir Con bastante cuidado Porque Tenemos que recolectar Nueve baterías Y obviamente Esas nueve baterías Van a ser Muy Pero que muy difícil Chicos De hecho Vamos cuatro Pero es solamente suerte Así que No se confíen demasiado A ver A ver De hecho Tenemos que ver Por dónde están yendo Los monstruos Escóndete Ahí está Ok Ahí está una batería Tenemos ya cinco Nos faltan solamente Cuatro No Nos faltan solamente Cuatro más Vete 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 Blue Vete Ahí está Ok Blue es el que más miedo da Porque Blue te persigue Creo que a Green Pues medianamente Podemos controlarlo A Orange también Y a Purple Pues Purple Sí también es muy complicado Porque tienes que estar Atento a todo No Green No No Green Por favor Otra vez No Green Otra vez No por favor Green Por favor Green Vete 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 Ok Ok Tuvimos suerte Y Green No nos atrapó Porque Green A pesar de que estés oculto Y todo Green Igual te detecta Chicos Acabamos de salvarnos De una forma Bastante buena Ahora sí Vámonos de aquí Por favor Porque tenemos que recolectar Tres baterías más Y ponerlas en el generador Para obviamente obtener electricidad E irnos rápido de esta zona Porque da bastante mal espina estar aquí Aunque igual por seguridad También voy a ir a poner ya las baterías Porque uno nunca sabe Es mejor que no me confíe Y vamos de una vez a la zona esta Para poner las baterías A ver Hay que ponerlo de una vez Y listo Igual tenemos que seguir buscando Dos baterías más Chicos Tenemos Ok Tenemos las dos baterías Ahora sí Jex No sé cómo vas a hacer Pero regresa rápido Solamente tienes que poner Estas dos baterías Y ya está Vamos Vamos rápido Vamos rápido Ok Vamos rápido Vamos rápido Tenemos que hacerlo Dime que sí Por favor Dime que sí Solamente falta esto Dime que sí Por favor Jex Cuidado Ok 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 Ahí está Completamos esta noche Ya está Tenemos las nueve baterías puestas Ahora sí Volvemos a tener electricidad Parece que hemos vuelto al negocio No Igual ese tipo ya tiene que mostrar su identidad Porque ya pasaron varias noches Gracias por volver a encender las luces Como recompensa Los dejaré ir a todos Ok ¿Nos dejará ir así de fácil? No Pero primero Te estoy dando una fiesta de despedida Ahí no No me gustan las fiestas de despedida Amigo incógnito Asegurate de que todos canjeen sus boletos de fiesta Ok Tenemos que canjear los boletos de fiesta Después de la fiesta los dejaré ir Lo prometo Ya no confío Ya no confío que me deje ir Chicos Vamos a ver si es que podemos escapar de esta última noche Supuestamente es la última noche Hay que agarrar un boleto de fiesta Y vamos a ver si podemos escapar Ahí está Un boleto Y otro boleto más Por favor Otro boleto más Ahí está Tenemos los dos boletos para entrar a la fiesta Ahora sí De hecho tenemos el gorrito Vean eso Tenemos el gorrito de fiesta Se ve muy mono el gorrito Estoy tan contento de que pudieras lograrlo Prepárate para un delicioso pastel de despedida Ahí no Esa es la zona de blue Una vez que todos obtengan una rebanada de pastel Abriré la salida y podrán irse Diviértete ahí Entonces tenemos que comer pastel La última misión va a ser comer pastel Chicos Tenemos que lograr entrar para comer pastel No tenemos que presionar Ok chicos No tenemos que tocar esos globos Porque si no estamos fritos Ok Los globos alertan a blue Tenemos que evitar pisar los globos Ok chicos Rápido Cuidado Cuidado Ahí está De hecho alguien murió ahí porque hay un gorrito Ahí está Ahí listo Acabamos de esquivar a blue de una forma bastante buena Creo que lo hicimos bien De hecho ahí está blue, green y orange A ver Una rebanada por favor Solamente una rebanada No Un globo No, no, no Un globo no Un globo no Chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Corre Jax Corre rápido Corre rápido y vete de aquí ¿Cómo subo? Pero no puedo escalar Por la escalera Acá hay una escalera rápido Una escalera No sé Ay no ¿Cómo hacemos esto? Creo que solamente tengo que ocultarme ¿Es cierto? Porque no hay otra forma de escapar que no sea por esa escalera Pero la cosa es que no se puede Creo que blue no sabe que estoy aquí Creo que blue no sabe que estoy aquí No Blue no entres Blue no entres Blue Blue Está ahí blue Está ahí blue Ahora ¿Cómo hacemos para esquivarlo? Blue No por favor No entres blue No tengo otra forma de escapar de este lugar O sea si blue entra estamos fritos Porque no hay otra forma de salir A no ser que apilemos los cubitos estos Ay no sé ¿Cómo apilamos el cubito? No sé cómo se apila el cubito chicos Ah ok Entendí Ya entendí Ya entendí Por aquí Pon esto aquí Rápido Ponlo ahí Ponlo ahí Ok rápido Pon esto aquí El cubito ponlo ahí también Rápido Jax Rápido Por aquí Ahí está Luego tienes que escalar esto creo Escala esto A ver Ahí está Entonces tenemos que empujar esto Ahí está Teníamos que empujar esto Tenemos que empujar esto rápido Empuja esto Jax Empuja esto Rápido 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 Empújalo Ay no se puede Empújalo 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 Por favor Empújalo Me falta un poco más de fuerza Ahí está Ok Corre Corre Ahí viene blue Corre Ahí viene blue Rápido Vete de aquí Ahí viene blue No No quiero ser atrapado por blue Por favor Por aquí Por aquí No sé No quiero ser atrapado por blue Esta zona chicos Es esto que es No sé Solamente corre No mires atrás Porque seguramente blue está ahí No mires atrás Jax Ahí está Corre Y creo que es por aquí chicos Aunque veo La salida Ay no sé Creo que es la salida Creo que si es la salida Blue está cerca No lo sabemos Creo que blue sigue en la fábrica Parece una fábrica eso Creo que si estamos libres Creo que por fin escapamos de aquí Ahí está Vámonos de aquí por favor Vámonos Chicos Ahí viene blue 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 no Ok Blue no ha muerto Blue sigue vivo No quería que muera Porque blue se veía muy buena gente Acabamos de sobrevivir A la fábrica de los colores De los Rainbow Friends Sobrevivimos a blue A orange Y a green Y también a purple ¿Qué es eso? ¿Y quién es él? Ah es el tipo Parece que los he subestimado Es el tipo incógnito Es el tipo misterioso Las cosas están a punto de volverse mucho más locas Dice el tipo extraño Con los ojos gigantes Era la fábrica de ese tipo Y chicos pues La historia de este juego estuvo bastante buena La verdad es que me sorprendió Porque no me esperaba encontrarme a blue A orange A green Y a purple De esa forma Pero realmente estuvo muy bueno Así que ya saben Si a ustedes también les gustó Pues recuerden dejar un apoyo en este video Dándole like Comentando Y suscribiendo Si recuerden seguirme Por mis redes sociales Que estoy abajo en la descripción Sin nada más que decir Yo soy Jex Y nos vemos Hasta el próximo video